... Ojalá, que no quede públicamente que permita la transmisión de todo el juicio, para que sea el pueblo cuartoriano que juje, como están actuando determinados actores de justicia, determinados actores políticos, y esto es sujeto a este control político. La renuncia a la soberanía nacional no se puede permitir. Aquí estoy sometiéndome a un sistema de justicia donde algunos actores están rindiendo al poder político. Muchas gracias. ¿Usted es inocente, señor Iglesias? Sí, soy inocente.